Música Nos encanta recorrer el mundo con historias de argentinos en el exterior y ahora nos vamos a ir a Salvador, en Brasil pero es la historia de una viajera la que vamos a contar hoy Sara Vallejo, es de Tucumán y decidió a los 79 años salir de viaje en un motorhome desde la Argentina hacia Brasil y en ese recorrido que por ahora lleva unos primeros meses está Sara para charlar con nosotros desde Brasil con esta travesía que la tiene a ella con esta ilusión un proyecto personal que denominó 80 años no son nada dejó todo en su Tucumán, es profesora de inglés, está jubilada y juntó algo de su dinero para comprarse un motorhome y salir a manejar por las rutas sin trayectoria fija simplemente disfrutando de lo que va pasando en el camino Sara Vallejo está con nosotros ahora en Salvador, en Brasil para contarnos cómo empezó esta historia de salir al mundo, a viajar empezar a volar al borde de los 80 ¿Cómo estás Sara? Bienvenida Muy bien por supuesto, muy bien, encantada de hacer lo que estoy haciendo Contame Sara, cómo empieza el recorrido, cuánto hace que estás manejando en tu motorhome por dónde pasaste, dónde te quedás, dónde pasas las noches, cómo te vas solventando primero decime cuánto hace que saliste de Argentina De Argentina salí los primeros días de agosto y de Uruguay, donde recibí el motorhome, salí el 8 de agosto así que hace casi tres meses, sí tres meses que estoy viajando bueno, salimos de Uruguay recorrí toda la costa uruguaya y luego cruzamos por el Chuy con amigos que viven en Concordia, en Entre Ríos un matrimonio y luego una amiga más de ellos que subió en el Chuy y bueno, luego hicimos, qué sé yo, montones de kilómetros porque fuimos primero para el interior, a Baurú, cerca de San Pablo a ver unas cuestiones del motorhome para que lo repararan y luego volvimos para el sur porque había amigos que nos esperaban en Sao Leopoldo y de ahí volvimos a la costa y empezamos a subir y después otra vez volvimos al interior fuimos a Belo Horizonte y de Belo Horizonte a Ouro Preto una ciudad bellísima y bueno, así siguiendo, siguiendo luego todo por la costa hasta Salvador, donde estoy ahora Qué bueno Sara, y esta idea fue tuya porque arrancaste en Tucumán empezaste a vender tus cosas y le dijiste a tu familia que te ibas de viaje sin fecha de regreso en el camino te van acompañando amigos pero contanos cómo pergeñaste vos sola esta idea de salir desde Argentina te aburrías en casa y se te ocurrió esto Sí, un poco así tanto como que me aburría, no pero como que no tenía un proyecto interesante por delante y siempre lo tuve entonces empecé a pensar qué puedo hacer los hijos ya están grandes los nietos también jugar a las cartas con las amigas y ir al cine de vez en cuando no me entusiasmaban mirar la televisión mucho menos entonces realmente lo que me gustaba es viajar y lo que me gusta entonces como no había incursionado por este tipo de viaje y me parecía que era realmente interesante dije bueno voy a probar y acá estamos probando pero me encanta realmente me encanta y además Sara después de toda una vida de trabajo vos como profesora de inglés hiciste tu camino tenés además tu familia tus hijos tus nietos tus nietos y empezaste a recorrer y con qué te encontraste trazaste una ruta o la idea es ir a donde te lleve el camino la idea fue desde el principio viajar con absoluta libertad sin ruta sin lugares fijos a donde ir sin demasiado demasiada organización digamos nunca viajé con compañías turísticas ni con grupos ni nada de eso nunca me gustó en realidad siempre me gustó a donde me lleva el viento como digo ahora y bueno entonces por supuesto hay que hacer un camino y bueno ese camino lo va haciendo las circunstancias de cada día en el sentido de que me puedo quedar o puedo demorarme o puedo volver para atrás o no me importa cuántos kilómetros ni cuánto falta para llegar porque no tengo a dónde llegar quiero viajar el viaje es el que tiene sentido no los lugares y con qué me encontré bueno con lo que yo me esperaba y me imaginaba con la maravilla que significa hacer la vida simple sencilla despojada de todo con las mínimas cosas necesarias para el diario vivir y encontrarme con gente maravillosa lugares divinos perfectos fantásticos pero además gente maravillosa tengo mil y una anécdotas como para contar lo que ha sido hasta aquí este viaje de dormir al borde de la playa en el mar al borde del mar y encontrarme con pescadores con gente que cuidan las barracas que venden alguna cosa ahí en la playa realmente unos encuentros increíbles con la gente sencilla no con turistas no con viajeros de 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 reconocer lugares sino con gente y conocer gente una experiencia espectacular que muchos la recomiendan para cuando uno tiene 20 años ¿no? y quizás pasa toda la vida estudiando trabajando la familia y pasan años y décadas y vos a los 80 como dice tu facebook 80 años no son nada te lanzaste a la aventura ¿qué te dice la gente cuando contás tu historia? ¿de dónde sos? ¿de dónde venís? ¿cómo es que armaste este viaje? ¿qué devolución encontrás en el camino de la gente que te va encontrando? sí, bueno realmente es increíble a mí me asombra el asombro de la otra gente a mí me asombra yo nunca esperaba esta reacción tan increíble de que todos me pregunten cómo por qué cuándo que me hagan entrevistas que me me llamen de todas partes que tenga no sé 30.000 seguidores en el facebook no lo puedo creer porque me parece que lo que yo estoy haciendo es algo tan sencillo y que cualquiera digamos medianamente no te dice todo pero mucha gente podría hacerlo y en cambio lo que yo veía era mucha gente que no hacía nada cuando se jubilaba ya digamos se sentaba a esperar no sé qué no quiero saber qué entonces hablaba de sus de sus dolores de sus nanas de de conversaciones de de quejas de que no les alcanzaba la jubilación de que el gobierno uno esto y lo otro y bueno realmente una vida totalmente chata y aburrida y yo no quería eso para mí nunca lo quise y entonces dije bueno que voy a hacer lo que más me gusta es viajar no tengo una gran capacidad física ni la tuve nunca para correr ni hacer deporte ni bailar pero sí para manejar porque bueno estoy sentada y tengo la cabeza todavía bien y las reacciones y los reflejos perfectos entonces eso puedo hacer bueno acá estoy haciéndolo y me encanta lo que estoy haciendo se dice Sara que en este tipo de viajes lo más difícil es arrancar vos vendiste todo y saliste en busca de tu motorhome para empezar a recorrer cómo vas calculando el combustible de qué manera te vas solventando y además bueno tengo entendido que das charlas para contar tu historia tu experiencia cómo te vas manejando en el día a día me voy manejando a medida que ocurren las cosas no puedo programar absolutamente nada combustible bueno ya se sabe cuando el tanque baja baja el nivel hay que cargar y hay que tener el dinero eso es todo un tema porque consume mucho pero bueno todavía puedo hacerlo y ahora me suspendieron inclusive el pago de la jubilación porque no no había hecho el correspondiente aviso de viaje bueno esas cosas que ocurren en todos los países así que estoy esperando una nueva remesa por otro lado sí estoy dando charlas ayer di justamente una charla aquí en Salvador en la universidad del estado de Bahía a gente de la tercera edad muy emocionante muchísima público muy contenta la gente muy contenta yo muy lindo realmente muy lindo por supuesto eso es ad honorem así que para como para mantenerse eso no es nada eso es para satisfacción propia y de los demás y porque me gusta dar un mensaje a la gente de que si se puede dar este hacer recrear los sueños o o llegarlos a convertir en realidad eso eso por un lado por otro lado bueno cuando no tengo dinero para para cargar combustible paro me quedo me quedo en un lugar y me quedo dos tres días y bueno entonces solo tengo gastos de mantenimiento de comida como cualquiera bueno eso es así a modo de de síntesis de como voy llevando la vida pero es muy lindo los encuentros que tengo con la gente eso es lo más lindo de todo por el momento no he tenido que recurrir a ninguna otra otra cosa como para subsistir espero que no tenga que hacerlo no tengo la verdad ganas de trabajar lo que se llama dar clases de inglés o algún otro tipo de cosas que yo he hecho antes de mi vida no ahora no lo voy a hacer por supuesto claro no nada de trabajar ahora es tu momento y tenés que disfrutar de todas las maneras que vos tengas ganas y también he visto en tu facebook que hay por ejemplo venta online de calcomanías que tienen que ver con tu travesía con tu aventura 80 años no son nada ya pueden meterse en facebook porque bueno ahí sí te vamos siguiendo los pasos Sara te conectás cada tanto buscas wifi cómo mantenés la comunicación con tantos seguidores que ahora saben tu historia lo de la comunicación sí es un tema difícil no no tengo tiempo no tengo tiempo realmente de seguir y comunicarme con toda la gente que me escribe porque son tantos que es imposible tampoco tengo quien lo haga así que a veces que quedan personas sin respuesta cosa que yo no quisiera pero bueno me supera realmente son mucha mucha gente que me escribe sí tengo unos amigos en Tucumán una pareja que desde el principio me estaban colaborando Soledad que es una chica fotógrafa y Andrés su compañero que es muy hábil con internet y con la cuestión digital claro claro está bien que te vayan ayudando mientras tanto para mantener la comunicación con toda la gente que te va conociendo y se va sumando a tus redes sociales pero claro no tenés tiempo siempre te gustó manejar Sara te sentís cómoda en eso y cómo es el motorhome describime tu casa en la ruta siempre me gustó manejar desde chica desde los 18 años que manejo y es donde más feliz me siento adentro del auto o del motorhome mi casa es pequeña equivale a un departamento de un ambiente monoambiente mejor dicho y no tiene 7 metros de largo y creo que 250 o algo más de ancho y 5 metros de altura allí tenemos dos una cama matrimonial que se extiende hacia afuera con un botón electrónico eléctrico que apretas y sale medio metro hacia afuera la cama y luego con otro botón se convierte el sillón en cama eso es una cama matrimonial y la otra que de día es un sillón y la otra es una en el fondo del motorhome una cama de dos plazas también tiene un baño con ducha y con inodoro y este lavatorio y todo lo que tiene que tener tiene una cocina que da contra alguno de los costados con dos hornallas y microondas y pileta para lavar armarios por todos lados y que más nada más suficiente no necesitamos más alcanza para tener dos mudas de ropa y dos pares de zapatos y no hace falta más todo lo demás está guardado en algunos armarios como cosas de cocina tres cajones para cubiertos repasadores y otras cosas varias y que más y nada más nada más es suficiente perfecto no necesitas nada más estás muy bien equipada en tu motorhome y cómo te manejaste en Brasil en esta parte de tu recorrido por Sudamérica yendo de un lugar a otro con el idioma con el portugués nos entendemos bien ¿no? con el español sí entre el el español y el portuñol y los ademanes los gestos y las risas nos entendemos perfectamente Sara ¿qué mensaje te gusta dar cuando hablas con la gente? cuando te enfrentás tal vez a un grupo que se juntan ahí para conocerte en las charlas que vas dando en distintos lugares o cuando eventualmente te cruzas con alguien y vos sos la protagonista de tu propia historia ¿qué te gustaría que a la gente le quede de haberte conocido en el camino o de la gente que te va conociendo naturalmente en las redes sociales con los seguidores que te van dando el visto bueno de acuerdo a lo que vas posteando y a lo que vas contando ¿cuál sería en ese sentido tu objetivo de este viaje que es solo para vos y que es un sueño cumplido personal pero que va dejando huella en el camino? mi mensaje a la gente es y fue siempre el mismo en mi vida que querer es poder si uno quiere hacer algo se puede simplemente es poner la cabeza en marcha y lo demás viene por detrás transmitir si fuera posible mi energía mis ganas de vivir mis ganas de que todo el mundo haga y realice sus sueños y haga lo que quieran no lo que deba y que no se quede quieto que no se duerma que ya después nos tocará la eternidad para dormir ahora hay que trabajar hay que estudiar hay que vivir hay que disfrutar la vida lo más posible sobre todo la gente que ya ha hecho su vida y ya tiene su jubilación y sus cosas más o menos en orden entonces bueno ahora es el momento de disfrutar y de disfrutar en serio cada día de la manera que quiera como sea si le gusta cocinar cocine si le gusta correr y puede corra yo no puedo correr por ejemplo pero me gusta manejar y me gusta viajar y me parece espectacular esto que estoy haciendo para mí no sé si para todo el mundo pero para mí es maravilloso entonces esas ganas de vivir eso es lo que quiero transmitir porque la vida es cortita es muy finita se termina cuando uno menos se imagina y entonces mientras la tenemos hay que disfrutarla hay que vivirla a fondo a full qué lindo escucharte Sara y la verdad que cautajeas todo tu entusiasmo ojalá toda la gente que pudiera hacerlo se anime a salir a recorrer a viajar cada uno dentro de sus posibilidades estar en movimiento no quedarse quieto y decime para tener una idea de cómo esto es movimiento porque decís que no planificás demasiado pero por ejemplo tenés pensado qué vas a hacer hoy y mañana ya es toda una aventura hasta dónde planificás me imagino que no se puede pensar mucho más de mañana casi te diría que que sí planifico a medias el día de hoy y salga lo que salga lo puedo cambiar en cualquier momento si me invitan a ir a la playa voy a la playa si me invitan a salir a ver una música a escuchar música pero me prendo de una qué sé yo ayer fui a una conferencia de señoras mayores de tercera edad y bueno me prendí toda la mañana en eso a la tarde tuve que ir al taller a ver cómo estaba el motorhome y bueno estoy detenida digamos parada en casa de unos amigos en Salvador pero no sé ni cuándo me voy ni para dónde me voy ni con quién me voy ni idea te digo en serio ni idea y eso es lo que me gusta el que la vida se ocurra como es al azar porque por ahí pensás una cosa y algo ocurre en el camino que tenés que dar cambios bueno eso es la vida a mí me gusta así me encanta Sara qué mejor que hacerlo de esa manera sabes que quería saber si te acompaña a tu familia tengo entendido que quizás algo de lo que tenés previsto es que te vayan a ver o te acompañe parte de tu familia en el camino organizaste algo en ese sentido contanos un poco además cómo te fuiste encontrando con otros amigos antes es como que mucha de tu gente de acá también se suma aunque sea de manera parcial a parte de tu travesía espero encontrarme para navidad en Joao Pessoa con mi hija y uno de mis hijos el otro no sé no sé no creo que pueda pero bueno y después en enero vendrá mi nieta con su pareja y no sé de a poco van llegando y van apareciendo todos no les es fácil son muchos kilómetros no saben dónde voy dónde estoy dónde pueden venir porque no saben dónde voy a estar pero bueno es lo de menos estoy muy acompañada de cualquier manera si vienen muchísimo mejor por supuesto y si no nos seguiremos comunicando de alguna forma Sara la verdad que charlar con vos es un gusto un placer tenerte en el programa saber de tu historia escucharte tan bien disfrutando esta aventura que encaraste y también nos alegra saber que vas a estar acompañada de tu familia pronto también eso me parece que suma a la experiencia y por último me gustaría que me cuentes qué pasó cuando contaste tu idea a tu familia cuando hablaste con tus hijos con tus nietos bueno también están los bisnietos y les comentaste de esta idea surgió de algo pensado a lo largo de un tiempo considerable o de un día para el otro empezaste a trabajar en la idea y así se lo comunicaste a tu familia ¿cómo fue ese momento? muy sencillamente les dije que los invité a almorzar un almuerzo especial donde estábamos los tres solos y no eran ni nietos ni nadie y les dije que bueno que si ellos esperaban recibir de mí alguna vez una herencia pues estaban equivocados porque yo me iba a gastar todo lo que tenía en comprarme un motorhome y echarme a volar y bueno por supuesto se rieron no lo creyeron me dijeron que estaba loca bueno que se yo que ya íbamos a seguir hablando como pensando que me iba a olvidar de la idea poco a poco cuando vieron que la cosa se ponía en serio bueno no tuvieron más remedio que aceptar la situación y empezaron a apoyarme pero a mil todos los tres me apoyaron muchísimo los nietos también por supuesto los nietos no porque ni se entera muy chico todavía pero me imagino que también va a estar orgulloso de su visa cuando pueda entender lo que es a los 80 años echarse a volar como digo yo bueno un beso chicos gracias gracias a vos Sara un abrazo grande y a seguir disfrutando hoy le diste una lección a más de uno con tu historia gracias bueno muchísimas gracias y viva la vida Sara Vallejo es tucumana y dejó Argentina se despidió de su familia y compró un motorhome lo fue a buscar con sus ahorros el dinero que tenía guardado le dijo a la familia que si pensaban que iban a tener una herencia medio en broma y medio en serio no piensen en eso porque ella se iba a gastar todo su dinero para viajar y salir a volar pisando los 80 arrancó la travesía esta mujer incansable que dejó atrás ese camino de profesora de inglés y ahora va recorriendo las rutas de Sudamérica sin rumbo fijo disfrutando del camino de cada lugar de la gente que va conociendo ahora en Brasil dando charlas también para gente de la tercera edad y también para todos aquellos que quieran escuchar su historia que es inspiradora motivadora no planifica más que lo que haga hoy o mañana a lo sumo y también espera que en algún momento de su recorrido la visiten sus familiares que van a ir viajando alternadamente para compartir aunque sea un tramo de este viaje que no tiene fecha de regreso el sueño de muchos viajar con transporte propio como es el caso de Sara Vallejo 80 años no son nada dice su Facebook y está ahí ella llena de vitalidad recorriendo y cumpliendo con su sueño desde Salvador en Brasil nos contó su historia de viajera y se sacó las ganas de cumplir con lo que tenía ganas de hacer andar por las rutas porque le encanta manejar sin fecha de regreso pisando los 80 años un lugar en el mundo por Radio Brisas que no sólo se lo piensan la�יidad y en las rutas